Bueno, ¿Verdad? ¿Verdad? No, pero... No, pero yo, ¿verdad que toca? No, pero no... No, pero no... No, no ponte el video No, no ponte el video No, no ponte el video Ya, unos 12, como... Punto genial ¿Y esa huella? ¿Esa huella tampoco? ¿Es un video normal? No, pero... ¿Verdad con planes de ganas? ¿Verdad con planes de ganas? ¿Verdad? ¿Por qué tú suena? ¿Qué es el grupo que se baila? A Vintonian, no le envié a hacer mucho la... No, 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 no... ¡Ja, ja, ja! Pero tenés que tener... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es muy lindo! Veje, nos agarraste moras de gareles Porque esta valla la escuchó hasta las tardes A su cama Ese es un problema ¡Mucho atado! Es un amigo competitivo Es un amigo competitivo Pero voy a hacerle agua a su solo Que le exigente Va a un matrimonio increíble No, le reconozco una de sus cosas Mándale a Trámalo Don Link Que sobrevida Después chupamos hijos Obvio Hay que chupar No, no, no Yo voy a estar en Uruguay Si yo me voy a casar Si yo me voy a casar Y si a mí la pasé para Julio Esa manita entera Ahí estoy yendo No sé, como es Julio Ahí es muy paulosa Porque tiene su licha Pura, yo me acordaba que No, tú no te acordaba Exactamente, tú no te acordaba de nada Muchas veces 16 de marzo Me escucho mucho Me escucho mucho Me escucho mucho Bueno, el tema es que No, sí Entonces, bueno, lo más que No se lo voy a pasar en matrimonio Obviamente, puta Igual quiero pasarla bien No solamente tomar No sé, porque es el jugo Pero eso no significa que El otro día Sale con usted a celebrar Y ahí No, no sé Va a haber despedida Pero... Escúchame, escúchame Pero no creo que no montes nada Solo no me diga así como Solo despedida Como, sí, oye, igual que estoy acá Hasta la hora, listo Entonces, yo lo hice Yo solamente te dije que la despedida No me voy a hacer nada No quiero meterme en nada No me voy a hacer nada No me voy a hacer nada Vamos a hacer una cosa Esa es la cosa que te voy a agregar Lo único que te voy a comentar Es que es esa idea, pues, güey Es que... Te voy a estar tan mal Que hay que aparecer apaleado Y te voy a tener que pegar Parecer de que no fue tu culpa Nooo, que no sé Eso es el nivel No, mira, si yo contente con mi amigo 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 Esa es No, sí, pues ahí No, así Esa es La mía Qué fui, güey Qué fui, güey Qué fui, güey Pues te viste como me pone, güey Mira, güey Me voy grabando Y esa güey No, no, no No, no No, no No, 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 sí, sí Buenos días Poder salud O ahí es que ya cocté abarango Obviamente abarango Porque Tengo agua sin nada Y... Un faucet Ahí laso que me pasa No va a salir ¿Qué no es bien? No pasa Bueno... Ya把 la pregunta Y ¿a la pregunta o a mi Dios? Google this обрат Y ¿logo la cosa? No Nosotros comemos ¿Qué son las que hay? ¿Mira la hora? ¿Vamos a dar media hora? No, 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 no No, 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 no ¿En sus signes? No, en sus signes ¿Puedes hacer más rocas? y lo que hay en el agua es un chique de tiempo ¿Vos queréis coser el agua así como para acá? como completo, si no va a ser completo en el agua es picarla en un agua ¿Te dejó con eso? No sé hacer el agua, pero no estoy en mi casa como voy a hacer el agua pero sé las cosas que no son en mi casa como uno ¡Más fresco! ¡Más fresco! ¡Más fresco! Siempre hay que deliviarse ¿Las pirón? Sí, sí, pero ¿Tiene una buena buena buena? En algún momento te la tienes que ver Oye, ¿tienes un alto de dedo? Un alto de dedo 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 Nooo, ¡ Plateau de mierda! Me puede estar culé así Nooo, no sabe por nada ¿No? Os lo necesito hacer El fútbol El fútbol El fútbol El fútbol Lo que tengo es algo Y lo que lleva a borrado para mi es prendes tu cuerpo prendes tu cuerpo y eso lo se lo mostró pero yo se que si no hay un cuerpo si tu eres más guapo me van a mencionar a ti voy a dejar si esa guata no mostró no lo tienes ahí yo no tengo grasa no más yo tengo grasa no más si estas son de las que no lo tengo si no ahí donde ahí donde y si hay compraste? en la H&M ya pero como se llama la bola de la tenda aquí y si hay un pubio y si hay donde y si hay y si hay y si hay y si hay la lavada y se secan en Dora y son baratas y son baratas me cuestan 15 lucas y una camisa de las horas que tengo que son terribles hueviadas las que son en 40 o 50 lucas esa guata tienes que plan manchala huevada es un hombre que a mí 50 lucas pero si el hombre es tinta nooo no no gasto 50 lucas si una plata no gastaría la plata esa guata pero si me regalan si tengo 10 con esa rueda que cuesta 50 lucas que son de barca así para acá lo voy a hacer me voy a botar porque no 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 cuando hay cuando yo bus Si el agua cuánto cuesta esta huella la huella, es que esta huella cuánto cuesta esta huella la huella, es que esta huella cuánto cuesta esta huella la huella, es que sale un dólar, huella Voy a darle a buscar allá, porque la huella... Oye, te quería que subiera hablar, que este huella te sale como hijo de puta, que no te ha gustado bien, si pasais por mi izquierda, que te han venido, me podías avisar, huella, si te han cargado una huella, porque si la huella sale... Si me decís en Chicago... Mira, a la vuelta voy a estar un día entero, no, no, un día entero Claro, si me decís, voy a estar un día entero ¿Por qué a la vuelta de ti? Cuando vaya de vuelta a Blanca, voy a hacer escala en Chicago un día Y ahí voy a salir a la vuelta ¿Con cualquier zona en que estoy? No, no, en Chicago ¿Tú me dijiste en Chicago? No, hermano, ¿por qué a suerte de ti? Claro, pero... Bueno, el punto es lo que hoy... ¿Tú me dijiste en Chicago? Chiclayo, Chiclayo Puta, puta, no, 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 no Chiclayo, Chiclayo, Chiclayo ¿Tú me dijiste en Chicago? Chiclayo, diga Chiclayo Chiclayo Tú me dijiste en Chicago y yo digo, justo voy a estar ahí, a la vuelta Chiclayo, Chiclayo Pero comien. No hay un desigenazo Aquí está hay que rompen esta montaña Pero no tiene Aaaah, ¿no tienekräının? ¿Que? Porque tiene que romper eso, là Sólo sé grande Se jopla Oye, no, eso, pobre Me dije chingado por referencia Pero el comentario mío fue Tú, tú voy a estar allá Entonces, voy a... Bueno, la idea es que no sea el cacho Porque no me gusta ser cacho antiguo No, pero no es el cacho Oye, yo tengo... No, si encontré una guapa barata Porque me voy a ir por internet Pero si la guapa cuesta, no sé 50 dólares para comprar guapa O lo pido por dinero Por supuesto Pero si la guapa sale, no sé, el diálogo A lo que yo, si... Oye, además quiere alguna guapa de 50 Yo te voy a mandar en el momento un mensaje Y si todo lo encontré bien Eso iba, me gusta Pero vos cambié el paseo de pachitaya Ah, sí, ahora sí ¿Se equivocó?